Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com a esta serie que estamos realizando donde probamos un estilo de cerveza y lo analizamos en detalle utilizando la guía PJCP 2015 aquí está, guía 2015 y aquí nos basamos obviamente en lo que aparece acá en relación a su impresión en general aroma, apariencia, sabor, sensación en boca y el objetivo es conocer un poco más acerca de un estilo en particular y en este video le toca el turno a las Winter Ale las Winter Ale es un estilo, es un nombre, ¿cierto? que corresponde a una interpretación bastante amplia de diferentes cervezas pueden aparecer como Winter Ale puede ser también que tenga el nombre Winter Warmer Christmas Ale también y aquí bueno, vamos a probar tres de esas cervezas vamos a leer entonces lo que dice la guía PJCP acerca de este estilo y aquí bueno, aparece en la categoría 30C como Winter Seasonal Beer entonces dice lo siguiente las Winter Seasonal Beers son cervezas que sugieren un clima frío y la época navideña y pueden incluir especias de fiestas azúcar especiales y otro producto que recuerdan la mezcla de especias o postres de la época navideña y la impresión general dice lo siguiente una cerveza más fuerte, más oscura y especiada que a menudo tiene un cuerpo pleno y un final tibio que sugiere un buen acompañamiento para la temporada de invierno acá bueno, nosotros aquí en el hemisferio sur obviamente nuestro invierno es todo lo contrario es cierto, no es frío sino que es caluroso de hecho aquí probablemente ahora estamos en diciembre acá a principio de diciembre en Chile probablemente aquí ahora hacen yo creo que es cercano a los 30 grados pero aún así de alguna forma es bueno se celebra digamos la navidad etcétera, etcétera y de hecho aunque no se elabora muchas cervezas de este tipo aún así digamos es interesante probarla, conocer el estilo y también disfrutarla antes de pasar al aroma, al sabor, etcétera, etcétera voy a presentar entonces la cerveza que vamos a probar en este video para aprovechar también de que una vez que yo las presente aquí después se vayan entideando porque yo las saqué hace quizás unos 5 minutos del refrigerador y tenemos entonces Our Special Ale y de hecho esta es un ejemplo de estilo acá en la guía BJCP al final del detalle digamos de cada estilo aparecen los ejemplos de estilo que básicamente son cervezas que que te muestran muy bien el estilo entonces son ejemplos de estilo entonces aquí aparece Anchor Our Special Ale entonces justo nos tocó entonces en este video probar esta Winter Ale que corresponde a la cervecería Anchor creo que esa no sé si está publicada esa unboxing por esto lo compré en directamente la empresa importadora que se llama Comercial CHI esta es la edición 2020 y lo que sucede digamos con mucha de la cervecería sobre todo la gringa es que ellos todos los años sacan una versión nueva digamos de la misma cerveza no sé si irán variando la cerveza probablemente tal pero esta por lo menos es la versión 2020 y creo que Anchor es la que más tiempo lleva haciendo su Old Ale o Special Ale o Winter Ale creo que lleva más de 40 años haciendo digamos esta cerveza y sacando una versión todos los años para la Navidad es de 7 grados de alcohol esa entonces nuestra primera cerveza la siguiente bueno esta es una cerveza ya de nuestra latitud más cercana esta es de la cervecería argentina Juguetes Perdidos Petite Coupe de Noel y es una por lo que decía digamos una TAP es una Belgian Strong Dark Ale que antes de añejarla en barrica me parece que ellos algo hicieron adicional ahí con la cerveza y la convirtieron entonces en esta Winter Ale de 7,7 grados y esa va a ser nuestra segunda cerveza y la siguiente entonces bueno esta es quizá una clásica y es más fácil digamos toparse que es la Delirium Christmas Delirium Christmas ahí aparece el elefante rosado cierto típico ahí de Delirium y esta es una Christmas Ale cierto bueno aquí la etiqueta dice Delirium Christmas de 10 grados de alcohol y atrás dice Strong Beer fermentación triple dice consumir antes del agosto del año 2023 así que esta va a ser nuestra tercera Winter Ale que vamos a probar entonces en este video y voy a pasar entonces a leer lo que dice respecto al aroma entonces dice lo siguiente es posible una amplia gama de aromáticos aunque muchos ejemplos evocan galletas de Navidad pan de jengibre pudín de Navidad tipo inglés árboles de hoja perené o especias de mulling o maling o sea en realidad no sé qué serán las especias de maling pero hay obviamente algo navideño ahí que uno lo puede reconocer fácilmente cualquier combinación de aromáticos que sugiere la temporada de fiestas es bienvenido el estilo de cerveza base menudo tiene un perfil de malta que apoya la presentación balanceada de los aromáticos de especias y posiblemente otros ingredientes especiales fermentables adicionales por ejemplo miel, melaza, jarabe de maple, etc. pueden prestar sus propios compuestos aromáticos únicos es decir, es bastante amplio el estilo los lúpulos aromáticos están a menudo ausentes son sutiles o ligeramente especiados algunas características a frutas a menudo cápca desherrada de cítricos o frutos secos como pasas o ciruelas son opcionales pero aceptables alcoholes aromáticos se puede encontrar en algunos ejemplos pero estas características deben ser restringidas el aroma global debe ser balanceado y armonioso siendo con frecuencia bastante complejo y atractivo es decir como siempre para la mayoría de los estilos en la guía de PJCP va a hablar mucho del balance del equilibrio de lo armonioso ¿cierto? que es básicamente cuando sobre todo en la cerveza que a lo mejor suena un poco más compleja tiene muchos ingredientes la idea es que estén todos bien equilibrados bien armoniosos ¿cierto? no haya ninguno que a lo mejor que resalte mucho sobre el resto para que finalmente tengan una buena tomabilidad ¿cierto? buena tomabilidad se refiere a que sean agradables digamos de tomar se puedan disfrutar y yo como colección de tapas voy a aprovechar aquí de aplicar la técnica de la moneda ¿cierto? la moneda en la tapa ¿cierto? para que la tapa salga ahí como nueva impoluta ahí salió entonces la tapa de de Anchor y vamos a servirla a tiro entonces definitivamente es una cerveza oscura voy a poner primero ahí la cerveza vamos entonces con la juguete perdido Petit Cuvé de Noel la pequeña cava será muy parecido el color pero pueden ver al tiro que tiene mucha más espuma y eso hay que servir digamos una cantidad muy similar y finalmente entonces tenemos Delirium Christmas que se ve señalar que Delirium en general me parece que todas sus botellas tienen como esta capa adicional me parece que es como cerámica justamente para proteger la cerveza de los rayos solar y todo eso y hacer que se dure más tiempo esta tiene un color mucho más claro y es la que tiene más alcohol la cerveza base yo creo que bueno esta yo sé que es una Belgian Strong Dark Ale y esto probablemente sea la cerveza base sea algún tipo de Strong Ale o Old Ale o algo así veamos el tiro del aroma si yo lo primero que le siento quizás es como un especiado pero bastante sutil no sé si tiene que ver quizás con la temperatura pero está como más para el lado quizás de un pan de pascua algo como más frutal frutal no tan especiado es como la fruta del pan de pascua ese es como el perfil que tiene en el aroma pero claramente es una un inter ale digamos se sienta ahí el especiado esta entonces la juguete es perdido aquí es otro otro white filter realmente distinto quizás no tan especiado pero si va como para un lado pudim navideño no sé si está bien pronunciado el nombre de ese postre pero es como algo mucho más dulce se siente un dulzor bastante fuerte pero que tiene también como este perfil típico así como de como un poco más tostado se puede decir es como un caramelo tostado pero como y ligeramente especiado me siente también como un poco como a que saca un poco a menta pero bueno yo le siento como medio mentolado se puede decir y vamos con la madridium tremens si aquí ya se nota mucho más el perfil digamos de la levadura belga que tiene estos fenoles digamos clásicos de la levadura belga que es como especiado justamente le viene súper bien digamos a la cerveza entre comillas de invierno es como un especiado un poco más como dirigido se puede decir este como es como un especiado así como que va como un rayo láser es como un rayo láser de especies que es como rápido pero a la vez es muy específico este es como un especiado así que se desborde digamos se siente así como potente pero quizás como que tiene menos duración de alguna forma y este como de alguna forma como la combinación de ambos cierto no sé si trae bien esa descripción vamos a dejar ahí que se vayan entibiando un poquito más la cerveza y voy a pasar entonces a leer el sabor que dice respecto al sabor son posibles muchas interpretaciones se permite la creatividad del cervecero siempre y cuando el producto resultante sea balanceado y proporciona alguna presentación de especias acá bueno la guía cuando dice se permite bla 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 es porque el contexto digamos de la guía generalmente usarla por una competencia entonces por eso es que es como una guía para el juez que va evaluar una cerveza en una competencia entonces por eso habla de se permite la especia asociada con la temporada de vacaciones son típicas las especias fermentables opcionales deben ser de apoyo y mezclar bien con el estilo de cerveza base son como de los sabores ricos en base a malta y o dulzor maltoso que pueden incluir caramelo pan tostado nuez o sabores a chocolate puede incluir un poco de fruta seca o sabores a cáscara de frutos secos como pasas ciruelas higo naranja o cáscara de limón puede incluir sabores distintivos de fermentables específicos melaza miel azúcar morena etc aunque no son necesarios estos elementos un leve carácter árbol de hoja perené es opcional pero se encuentra en algunos ejemplos la amplia gama de ingredientes especiales deben ser de apoyo y balanceado no tan prominente como para eclipsar la cerveza base el amargor y sabor al úpulo son generalmente retringido a fin de no interferir con las especias e ingredientes especiales por lo general tiene un final pleno y satisfactorio a menudo con un cierto sabor a alcohol características de malta dotada son raras y por lo general no más fuerte que el chocolate malta dotada ya vendría siendo como una stout una porter etc y veamos al tiro la sensación en boca dice es posible una amplia gama de interpretaciones el cuerpo generalmente medio a pleno a menudo con una cierta masticabilidad maltosa presente carbonatación típica moderadamente baja moderadamente alta muchos ejemplos serán añejados y tendrán tibieza alcohólica pero no demasiada las cervezas no tienen que ser demasiado fuertes para mostrar algunos efectos de tibieza es decir la interpretación es bastante amplia pero lo que sí tienen que sentirse digamos los diferentes tipos de especies tienen que estar ahí de manera armoniosa así que vamos a ir al tiro aquí al sabor vamos a partir entonces con la Special Ale de Anchor si este es pan de pascua full pan de pascua así lo siento yo por lo menos se siente también en sabor la especie se siente en sabor se siente también en un cuerpo quizá medio tiene un final ahí levemente seco el retrobusto quizá es un poquito dulce pero levemente dulce pero está como bien bien sutil digamos el especiado está como bastante agradable digamos la cerveza si este tiene el dulzor le siento también como un perfil como a pino no sé esta como que me evoca un poco más digamos el invierno digamos la navidad esto está mucho más más potente digamos el especiado está bastante potente bueno yo le siento como este dulzor le siento como como mencioné como una especie de crème brûlée cierto es como un postre así como de lácteos con algo de caramelo tostado encima le siento también así como algo de pino así como de de madera así está bastante interesante voy a ir con la delirium si la delirium se siente por lo menos pica un poco así como en la nariz que es como típico de la delirium es por el especiado que tiene digamos producto ahí de la levadura es otro perfil totalmente distinto tiene mucha más carbonatación se siente en el cuerpo se siente un cuerpo más se siente como de medio a pleno obviamente gracias a la carbonatación en parte pero también porque tiene toda esta complejidad que tienen generalmente la cerveza belga dice que se parece al delirium nocturnum la delirium tremens es la belgian strong golden ale yo la veo más como de ese perfil a una golden que a una dark ya me hice mi impresión ya tengo entre comillas mi ranking mental en relación a cuál es la winter ale que a mí por lo menos me gustó más pero antes de eso entonces voy a hacer una última ronda de aroma y sabor y de ahí entonces voy a decir cuál va a ser mi ranking personal está compleja pero a la vez está como bien armoniosa lo único que no me gusta mucho es que el cuerpo que tiene quizás no es tan a ver voy a servir un poco más para sentirle mejor el cuerpo si tiene ahora que está un poco más tibia se siente por ejemplo también un poco de galleta de navidad le siente un poco también de chocolate puede ser como un brownie se siente como como ese ese perfil así como como bizcocho pero bizcocho como bien bien potente así como se siente digamos junto con la el pan de pascua la fruta el pan de pascua eso es como lo que se siente aquí en aroma y en sabor vamos de nuevo en la juguetes perdidos esta se siente como más más frutal incluso se siente esa eso que yo mencioné que se sentía así como bien potente se siente también en sabor y ahora que está un poco más tibia pero yo no la siento armoniosa no la siento armoniosa como la Anchor Special Ale se siente como más tirada para la especie que que para la cerveza base como que la cerveza base se desaparece digamos con toda la especie y lo frutal que se siente digamos por ejemplo ahí se siente en Fuldi por ejemplo los frutos oscuros como la la pasa ciruela y vamos con la Delirium también la voy a servir un poquito más no sé si evoca tanto la Navidad pero personalmente encuentro que que sí es como la clásica Delirium una cerveza belga que tiene como toda esta complejidad también por el lado de la Malta de frutos oscuros etc etc frutos negros azúcar también azúcar morena cierto pero quizás no representa tanto la la Navidad como por ejemplo la Anchor pero sí está mucho más armoniosa y también la Delirium tiene como un amargor y un retrogusto más amargo que dulce tiene como un amargor digamos que no está desagradable pero sí marca digamos bastante bien el perfil digamos de la cerveza por tanto yo ya tengo listo mi ranking voy a dejar en primer lugar la Special Ale de Anchor de hecho debo decir que me sorprendió bastante digamos cada vez que uno la va probando uno como que le encuentra más cosas digamos entre comillas navideñas y está bastante compleja lo único que me hace un poco ruido es como el cuerpo que quizás no es tan por lo menos yo lo siento como de medio a ligero más que de medio a pleno quizás el cuerpo es lo que es lo único que me estaría como haciendo un poco de ruido la juguete perdido la voy a dejar en último lugar y en segundo lugar voy a dejar la Delirium Christmas porque en último lugar juguete perdido obviamente por el equilibrio la armonía lo que decía la guía de que en el fondo tiene que ser armonioso lo especiado todo esto navideño de fiesta y eso yo lo lo he hecho de menos en las juguetes perdidos que quizás está un poquito más pasado está más para el lado especiado más para el lado frutal que por ejemplo Delirium Delirium se siente y está como un equilibrio así como súper bien calculado tiene el especiado como el justo necesario con todo la la malto y su complejidad que le da como el soporte y obviamente claro uno Delirium ya es como una cerveza ni siquiera no sé si se lo puede decir artesanal porque está en todos lados se puede conseguir fácilmente deben producir un montón también que Anchor quizás también ya por todo lo que ha pasado ahí con Anchor que me parece que de hecho ahora es como de propiedad de una un holding japonés Kerin Kerin me parece que compró Anchor no sé pero bueno ese entonces es mi ranking Anchor Delirium Joguetes Perdidos espero que les haya gustado el video espero también que prueben cerveza digamos este estilo Winter Ale que también a lo mejor agreguen ahí en sus comentarios cuál Winter Ale su favorita y nos estamos viendo entonces en un próximo video de RutaCervecera.com y pasen un buen fin de año con su familia tomen buena cerveza y nos vemos entonces el próximo año